Ya sea por diversión, salud o para apoyar a la comunidad, un promedio de 13 millones de personas corrieron o caminaron en algún tipo de competencia el año pasado. Las caminatas y carreras a favor de organizaciones sin fines de lucro siguen creciendo en popularidad ya que es una manera de ayudar a la comunidad y mejorar nuestro estado físico. Esta forma de hacer una actividad en familia que a la vez trae entretenimiento y salud para nuestras casas. El año pasado, las 30 caminatas más populares generaron 169 mil millones de dólares en ingresos brutos para la caridad. De acuerdo con un estudio hecho por el Run-Walk Ride Fundraising Council, entre las organizaciones que recaudaron más fondos en el año 2012 fueron Relay for Life American Cancer Society recaudó 415 millones de dólares para apoyar a personas que sufren de cáncer así como avanzar la investigación del cáncer. Race for the Cure recaudó 131 millones de dólares para la investigación del cáncer del seno. Y March for the Babies colectó 105 millones de dólares. Entre las caminatas que se darán este año aquí en Atlanta será la caminata de Fiesta Atlanta. Es una carrera de 5 kilómetros que vamos a estar organizando el domingo 6 de mayo, de 9 y media de la mañana hasta las 10 de la mañana. Parte de los fondos recaudados se donarán a la Fundación de Children Healthcare of Atlanta. Aproximadamente el 18% de todos nuestros pacientes son hispanos. Tenemos centros que están específicamente establecidos para atender a la comunidad hispana y tienen todo su personal totalmente bilingüe y es específicamente hacia esos centros en donde van a ir los fondos que estamos recaudando en la caminata. En la página de internet Run Georgia podrán encontrar una lista completa de las diferentes caminatas o carreras que se dan en el estado de Georgia. Y eso es todo lo que les traigo por hoy en Tu Estilo de Vida. Les saluda Natalie Hart y con esto regresamos con más de Noticiero Telemundo Atlanta.